Vamos a conversar con la doctora María Teresa Castro, directora del Centro Médico Aceitero 29 de Octubre. Hola María. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Me decías que casi todos te conocen como Mari Castro, así que me tomo la licencia. Sí, sí, totalmente, totalmente, sí, adelante. Han pasado varios meses ya de esta cuarentena en la que todos tuvimos que adaptarnos. Totalmente. ¿Y cómo fue aquí en el Centro Médico? Bueno, acá en el Centro Médico se restringieron todas las actividades, excepto la parte administrativa, que sí, que se vendían órdenes, pero no había actividad médica, ni enfermería, ni de laboratorio. Poco a poco se fueron, o sea, habilitando otra vez estas actividades, pero, o sea, en forma limitada también, el tiempo más que nada. Estamos viendo ahora de empezar a abrir, o sea, todo el horario completo. Ahora en julio ya estaríamos en condiciones de retomar horarios completos y especialidades poco a poco se van completando. Exactamente. Exactamente. Todo depende de cada profesional, de cuando cada uno de los profesionales quiera comenzar a atender. O sea, nosotros les damos la posibilidad acá de abrir el espacio para que todos puedan venir y puedan atender. Pero bueno, hay algunas restricciones. Por ejemplo, todo paciente que entre debe venir solo, excepto el que viene con un chico, o excepto el que viene con alguna persona discapacitada. Si no, en general lo único que se pide es que vengan solos, que vengan con tapabocas, y que previamente a todo esto saquen turno. O sea, se va a atender solamente por turnos y los turnos van a ser espaciados para dar el tiempo a que entre paciente y paciente se pueda hacer, o sea, la limpieza del lugar del consultorio y siempre a disposición, o sea, tienen el alcohol en gel, o sea, están todos los elementos como para los cuidados que realmente requiere la situación. Así que de a poquito se empezaron a poner las especialidades y bueno, te comento, por ejemplo, el laboratorio está todos los días de 8 a 11. Después, enfermería con un horario completo, o sea, toda la mañana y toda la tarde, o sea, esto es de 8 a 20. Después, ecografías, ya se abre también. Tenemos oftalmo, que va a haber en forma limitada también oftalmo, o sea, va a atender los viernes de 12 y media a 14, 30. Odontología, solo se van a atender urgencias y van a ser los odontólogos, o sea, por un llamado telefónico que ellos hagan a cada paciente, evaluación de realmente la urgencia y si los van a atender. Con todos los pacientes se va a evaluar, por ejemplo, el paciente que venga por un problema respiratorio, se va a dejar el número de teléfono y el médico lo va a llamar y va a evaluar si en realidad corresponde que venga a ser atendido en el centro médico o corresponde, o sea, hacer otra derivación. Pediatría se atiende en un horario que va los martes y los jueves de 11 y media a 12 y media y siempre los chicos van a estar alejados, o sea, se van a atender en otros horarios diferentes a los que se atenderían los adultos y las personas de riesgo. Siempre es todo con turnos por el momento. Sí, sí. Y me llamó mucho la atención esto de que los médicos, cómo se han adaptado a la llamada telefónica previa para hacer una evaluación. Sí, nosotros consideramos que es la mejor opción para realmente cuidar al paciente y cuidar al profesional, o sea, para evitar cualquier tipo de contagios. Primero, previa, o sea, telefónicamente, después viene el paciente, llena una planilla como si fuera una declaración jurada, donde consta que es una declaración jurada, se le toma la fiebre al paciente. Si ese paciente tiene registros de temperatura por debajo de 37 y medio, ningún problema, ingresa, excepto que tenga un cuadro respiratorio. Y si no, bueno, el paciente, si está con mucha temperatura, o sea, se lo derivará a su casa y se verá, o sea, de qué manera se va a hacer la derivación. Claro, sí, se entiende que los pacientes tienen que venir en general sin síntomas relacionados al COVID u otras afecciones severas. Tal cual, tal cual, tal cual. Pasa de que, bueno, que es bastante difícil porque estamos en la época en que están todo lo que es los cuadros respiratorios y todo eso, pero bueno, con una serie de preguntas y medianamente, o sea, uno lo puede manejar de otra manera. Bien, y decías que turnos. Sí, los turnos se van a dar en forma telefónica, uno estima más o menos entre media hora, 20 minutos, entre turno y turno. Bien. Todos los profesionales tienen todos los insumos que necesitan, cuentan con la bata, cuentan con la máscara, cuentan con los barbijos. Y el personal de limpieza atento a ir limpiando y desinfectando permanentemente. Totalmente, totalmente. Excelente. Así que está toda la mejor predisposición para atender a los pacientes, darles el mejor tratamiento y acompañamiento y mejor derivación en el caso que sea necesario. Tal cual. Y progresivamente se van a ir completando más especialidades y, bueno, y lo de las obras sociales que sigue avanzando paso a paso. Sí, 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 sí. Es lo que estamos haciendo. Bueno, en los textos que acompañan a este video, seguramente vamos a encontrar los links a la información completa. Tal cual. El lugar es la página del sitio web del Centro Médico, donde se va actualizando los días y horarios de cada profesional. Sí, sí, así lo vamos a hacer. Así lo vamos a hacer. Bueno, felicitaciones por el esfuerzo y muchísimas gracias por la nota. Bueno, gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!